Muy buenos días para todos. Al iniciar esta nueva mañana nos colocamos en la presencia de Dios. Le damos gracias por los dones y beneficios recibidos. Y que esta nueva jornada sea llena de la gracia y del amor de Dios. Este saludo desde la parroquia San José de nuestra ciudad de Duitama. Y el motivo más que suficiente. El Padre Elquim Castro ha tomado posesión de esta parroquia. Y entonces bienvenido Padre. Gracias Excelencia. Por la confianza. Creo que el Ministerio Sacerdotal necesita de estos momentos tan bonitos y tan especiales. Hoy he estado con una comunidad que me ha recibido. Con un obispo que me delega una responsabilidad. Y con unos sacerdotes que me han acompañado. Ha sido una celebración maravillosa. Y esta experiencia y esta alegría en la fe que yo vivo. La comparto con todos ustedes. Cuando uno medita en la grandeza de la responsabilidad que está recibiendo. No queda más que arrodillarse delante de Dios. Y pedirle a uno que le dé la humildad. Que nos dé la humildad y que nos dé la sabiduría. Porque lo que recibimos es la fe de la gente. Lo más sagrado. A toda la comunidad de la parroquia de San José Obrero en Duitama. Mil gracias. En estos meses que nos quedan del año de San José. Vamos a seguir insistiendo en esta devoción hermosa. Gracias Monseñor por su voto de confianza. Bueno, que San José, patrono de la Iglesia Universal. Acompaña el ministerio del Padre Elkin en esta parroquia. Y de todos los sacerdotes de la Iglesia Universal. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos cubra siempre con su manto maternal. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz día para todos.